¿Por qué? Ustedes se pusieron agresivos. ¡Llego, llego, tranquilo! ¡Llego, llego! ¡No, no te pongas el culo en el focusing! No te pongas el culo en mi suelo. No, te pongas el culo en el suelo. No te pongas el culo en el suelo. ¡No, no, no! ¡No les pongas el culo, no! ¡Déjalo! ¡Lo está con el mando! ¡No hay quien borrame la puerta! ¡No hay quien le da la puerta! ¡Mira lo que hace! Ellos tuvieron la culpa aquí. ¡Ey?! Ellos tuvieron la culpa aquí. Sí, pero no. O sea que ellos empiezan a hacer el saldo. Ellos subieron la culpa de ellos. Yo soy testigo de que empezó todo. ¿Crees que ellos son criminales porque nos hacen las hijas? ¿Crees que ellos están alterados? Ojalá el mundo no te toque. Ojalá. Ojalá. Ojalá que no te toque. Ah, es que la alteración se pusieron bien. ¿Eh? Demasiadas. No, no. Ven, ven. Te agredo. Hay que tenerla. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no, no.